Entonces nosotros estaremos tratando con ustedes en este momento, como habíamos dicho, las medidas que se, el tema central que estaremos tratando en el día de hoy. Que con relación a los regidores, ya finalizó el conteo de regidores en San Francisco de Macorís. Y tú tienes los datos ahí de los resultados. Sí, vamos a decirle a los amigos televidentes que aparte de toda la situación que tenemos, la vida continúa y hay cosas que pues se deben de hacer y continuar. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con los procesos electorales pasados, tenemos los datos de los regidores electos aquí en San Francisco de Macorís. Iniciamos con los del PRM y aliados. Ocho. Ariel Marte, el más votado, 2.182 votos. Yanni Ventura, 2.034 votos. Evelyn de la Cruz, 1.692 votos. El doctor Rodríguez, 1.590 votos. Niqueuri, 1.435. Luis Lanyoma, 1.184. Sonia María, 961. Ocho regidores del PRM y aliados. Vamos a saludar a Luis Lanyoma. Yo le voy a hacer el llamado a Luis Lanyoma ahorita en los comentarios. El PLD y aliados, Carilín Chabebe. Y a Rodríguez, el doctor Rodríguez. 1.903 votos. Trabajaron muchos. Ercilio Blanco, 1.378 votos. Alejandro Matos, 1.364 votos. Y Finía Costa, 1.134 votos. Y Fermín Sánchez, Fermín, 1.116. Será, será. 1.116. Debe ser 1.116. Miren, miren una cosa que hay que hacer alusión. El sistema de votación manual demostró que no era tan pecaminoso frente a la rapidez. La rapidez no pudo y ya tenemos resultados y fueron manuales. Ahora, si ustedes se fijan, va a gobernar no la diversidad en el gobierno municipal, sino dos partidos. Dos partidos que se polarizó la votación. Y esos regidores, de acuerdo a sus votos, fueron entrando y poniéndole por el sistema de conteo la carga de votos que tenían directamente los alcaldes. Fue así que se ganó. Claro. Es decir, que no es que tengan el más votado, no existe el más votado ahí, es que le correspondió. El más votado posiblemente tenía 700 votos, vamos a poner un ejemplo. El primero, sí. El primero, 700 votos. Y se le suma por el sistema los votos del alcalde o del partido. Por el método de Holmes. El método de Holmes. Quiere decir que a los regidores, mucha gente obvió votar por un regidor, elegir un regidor de los 13 que tenía cada candidato. Y fue directamente a Siquio. Yo tengo muchísimos votos nulos porque la gente creía que me podía elegir a mí y a Siquio. Porque no iba a votar por Emanuel. Tenemos claro de que nosotros estamos atacando, atacando ese tipo de voto, supuestamente voto preferencial, pero es de arrastre. Porque sin el regidor no se computa al regidor y al alcalde. Si tú votas en el regidor, le va dando carácter de individualidad y eligiendo, pero tiene necesariamente que arrastrar al alcalde, sin necesidad de tocar al alcalde. Pasó eso ahora que nos afectó a todos, a los mismos que ganaron, aunque el alcalde lo superó, la alcaldía. Y el método de Holmes le va colocando y va saliendo dos partidos solamente, esta vez van a gobernar la sala, incluyendo algunos partidos aliados a los dos partidos mayoritarios. Bien, con relación a los resultados de los regidores, nosotros habíamos dicho, en el caso nuestro particular, habíamos hecho varios vaticinios. Uno de ellos no se dio y todo el mundo sabe por qué, por la situación que se dio con las elecciones el 16 de febrero y luego la protesta que naturalmente se le pegó al PLD. Y eso provocó un rechazo hacia ese partido que naturalmente provocó un cambio en el electorado. Pero, habíamos dicho aquí que, por ejemplo, el caso de Karilin Chabebe, míralo aquí donde están los números, dije que iba a ser una de las más votadas. Dije que iba a ser una de las más votadas y lo fue. De hecho, del PLD y sus aliados, ella, que era del PRD, sacó más votos que todo el mundo. Porque aquí yo veo que de los resultados, por ejemplo, de la alianza del PLD con sus aliados, Karilin Chabebe sacó 1.903 votos y su más cercano del PLD, míralo ahí, su más cercano, sacó 1.378 votos. Miren qué diferencia. Por ejemplo, Alejandro Matos sacó 1.364 votos y Finíacosta, que es una figura importantísima dentro del PLD, 1.134 votos. Felicidades a nuestra amiga Finíacosta. Así que ahí están estos resultados de... Dije también aquí, y me excusan la gente de Alianza País, me excusan, ¿verdad? Porque yo la había vaticinado aquí, dije que no iban a sacar nada. Y no sacaron nada, lo siento por mi amigo Yeuri, que está ahí, y por Ramón Flores. Pero, y esto es un consejo que le quiero dar, la política no se puede hacer en estos tiempos criticando. Y se enfocaron, Alianza País solamente se enfoca en criticar, no en proteger. En ser los únicos de la Coca-Cola del desierto. Y es verdad que hay que decir eso. Alianza País... Pero Yeuri y Ramón tenían propuesta, ellos ya. No, no, pero el concepto del alcalde, del candidato, era denostar a los demás y que él era el más pulpo, el más potente. El impoluto. Aquí lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Alianza País, si quiere crecer a futuro, tiene que comenzar a hacer propuestas y dejar de criticar tanto. Dejar de criticar tanto. Y participar más. Y además, adecuar el discurso a la gente. Esos discursos allá arriba, la gente no lo entiende y a la gente no le gusta. Y la gente vota por lo que le gusta. Usted tiene que hacerse representar en su pueblo. Y eso es un consejo que le estoy dando. Esos discursos de barricada, con palabras rebuscadas, que la gente no entiende y que tampoco le interesa entender. Míralo ahí. ¿Cuántos votos saqué hoy? El 134 votos. Yo quiero que me pueda enfocar aquí. Pero miren a Yanni, miren a Yanni Ventura, que sí tiene un discurso popular. Es una persona fable, que no anda criticando. Miren los resultados. Ocho regidores del PRM. No entendí lo de Ariel Marte. No, que Ariel personalmente sacó más. O sea, pero no entendí lo que te estaba explicando. No entendí por qué tantos votos. No, no, lo que te estaba explicando. ¿Y quién es Ariel Marte? Eso es lo que le corresponde. Hay que ver ahí en la lista de las votaciones cuánto tuvo Ariel Marte, más que Yanni, y con el... No, es que está dada en base a la votación, no está dada la proporción que se le va poniendo. Exacto. Esto es en base a las votaciones. Yanni que sacó esa cantidad de votos, 2034, prácticamente ha ayudado. ¿Verdad? Sí. Los demás regidores, Anthony Acevedo, Evelyn de la Cruz, la votora. Duro, duro, Anthony Acevedo. Son votos duros. El doctor Rodríguez se fajó duro también con eso. Pero lo quiero decir todo. Mira, Sonia María. Luis Lanyoma. Luis Lanyoma. Nick Euric. Ese muchacho se fajó. Sí. Entonces, ¿qué hay con esto, señores? Mayoría en la sala capitular. Lo que va viene, si no se portan bien, toda la cuava va a caer encima del PRM. Y yo estoy de acuerdo. Esa es una responsabilidad grande. Por eso es que yo decía que grande. Permíteme, Francia. Es muy responsable que Fulvio, como militante del PRM, diga esto. Porque ese es el mensaje. O sea, si usted no hace las cosas correctas, si usted va a una sala capitular, a usted querer hacer aprobaciones, hacer manipulaciones, a buscar beneficiarse. No, porque eso es lo que se da. Eso es así. Eso es lo que se da. La gente y el pueblo va a estar ahí pendientes. Y nosotros, quienes somos y estamos vigilantes del comportamiento de cada uno de ellos, lo vamos a criticar y lo vamos a decir. Y hay una cosa. El PRM no va a dejar libre y suelto a ninguno de ellos. Pero mira. Una pregunta. ¿Quién es aliado de ahí del PRM? De lo que están ahí. No, no. No, ninguno. Y en el PLD solamente hay una del PRD. Sí. Sí, una sola. Una sola, que es Carlincha Bebe. Es decir que, lo que yo había dicho. Van a gobernar la sala capitular dos partidos. El PRM y el PRD. Pero eso es interesante. El PRM, perdón. A mí me gusta más. Entonces, aquí. PRM y PLD. Aquí nosotros tenemos como partido un desafío grande ante la sociedad franco-macorizana. Y no vamos a permitir en ningún momento que acciones individuales puedan dañar. Repite eso. No vamos a permitir en ningún momento que acciones interesadas o individuales puedan dañar. No vamos a someter a los estatutos del partido en el seguimiento a nuestros regidores y nuestros alcaldes. En abril, en 24 de abril. Pero mira, en abril. Totalmente. Cada uno de ellos recibe. A favor del pueblo. Quiero hacer una inferencia ahí. Me gusta más así. Aunque me digan que soy totalitario. Sí. Me gusta más así porque le estamos dando al PRM la oportunidad. La oportunidad. De que su alcalde, si yo que yo sé que va a hacer un buen trabajo, pueda gobernar el municipio de manera tranquila. Sin tanto escollo. A mí me gusta así. Mira una cosa. Y si no funciona, lo sacamos. Mira una cosa. Está bien que sea así. ¿Sabe por qué? Bueno, a él dice. Está bien que sea así porque eso salió de la democracia. O el pueblo que lo diga así. Y así hay que ser. Te voy a decir una cosa. No van a estar vigilantes. No van a permitir. Mira. Usted va a gobernar ahí. Usted va a gobernar ahí. Usted va a gobernar ahí. Usted va a gobernar ahí con su equipo. No, así no. Escúcheme algo. No, no, no. La estructura. La estructura planificada que tuvo Juan Pablo Duarte y que el orden parlamentario establece es que los gobiernos no tengan la totalidad de los órganos de toma de decisiones, sino que haya un equilibrio, para que no puedan ejercer un poder plenipotenciario en el orden que ellos ejercen. Te voy a dar un dato. Para los casos extraordinarios que se requieren las dos terceras partes, el PRM va a tener tanto poder que solamente necesitaría uno. Está bien, está bien. Pero mira, esto nos compromete más ante la sociedad. Mira cómo están los técnicos viendo el programa. Totalmente nos compromete más ante la sociedad. Mira cómo los técnicos, mira los técnicos viendo el programa. Claro. Y a todos aquellos regidores que compitieron en Buena Lit y no pudieron ser agraciados en este caso, no pudieron llegar a ser regidor, que no se depriman, son grandes líderes y queda mucho trabajo por hacer todavía. Tenemos una llamadita y tenemos que continuar con el WhatsApp. Buenos días. Se fue, vuelva y llámenos, por favor, disculpe. No desesperen, señores, que no. Bueno, dicho todo esto, ahí está. Vamos a enfocar aquí por última vez los candidatos que ganaron aquí en la sala capitular, PRM y el PLD y aliados. Destacar que solo Karlin Chávez va por el PRD o aliados al PLD en esta lista. Que se revisen los PLDistas. ¿Qué pasó con el PLD? Que Karlin le sacó la milla a toditos. El 24. Pero hijo Ambo. Pero Rafael, Rafael que nos llame. Él no estuvo llamando ayer por WhatsApp. Él decía que era el más votado, pero parece que él no había calculado la estructura que tenía Karlin y el carisma. Porque vamos a decir la verdad. Karlin no, porque Karlin empezó la política ahora. Que montó Luis Ernesto Camilo. Karlin tiene mucho tiempo trabajando la política. Tú lo sabes, Francis. Tú lo sabes. No, no, yo nunca. Tiene mucho tiempo y tenía una muy buena estructura ahí que la apoyó. Igual que Antonio Acevedo. Eso se notó. Antonio Acevedo tenía, por así decirlo, la mejor estructura juvenil de San Francisco de Macorís. Y míralo ahí los resultados. Lo que pasa es que hay que estar ahí para tuvelo. Antonio, creo que fue el segundo o tercero más votado. Pero tenía la mejor estructura. Una de las cosas, cerrando, que hay que resaltar es los perfiles. O sea, rompe con el esquema que estamos acostumbrados a ver. Y eso se ha estado dando en este proceso de la municipal. Fuera lo anciano de ella. Frente a la candidata del PRD, lo que quería decir de la política es, tú ve a Yanni, Ando, Evelyn de la Cruz, Luis Lanzoma, Nicauri, el propio doctor, Sonia María. Son gente que tú la conoces de tiempo. Entonces, Ercilio Blanco, tengo una confusión. Es un joven, él es un joven. Entonces, él es mucho joven. Es mucho joven. Alejandro Mato. Arriba la juventud. Pero fíjate una cosa, Fini, Acosta, Fermín Sánchez. Otro joven, Fermín Sánchez. Entonces, y el de El Codia no salió. Vamos a Guasamu. Es el de moda. No, el del presidente del Codia. Vamos a con Virgilio Fernández. Ah, no sé. Dice, buen día. Un problema de salud, como ya le leímos a Virgilio, con Arlington desde Washington D.C., dice, buenos días, bendiciones. Aquí el gobierno no está dando nada. Aquí hay que pagar todo igual. No, no, no. Espérate un momentito. Arlington, ¿dónde es eso? En Washington. Míralo ahí lo que le estoy diciendo. No, no, no. Hay medidas ya de colaboración para los ciudadanos. No, pero lo diga él, Arlington, que nos escriba la gente de Estados Unidos y que nos escriba la gente de Italia y de Europa para que nos digan. Pero nos escribió el amigo de New Jersey, un amigo de New Jersey que van en New Jersey porque es por Estado, aparentemente. Ah, allá hay protección a todos los trabajadores. En New Jersey, él dijo, esas mismas medidas con los estudiantes se le va a llevar la comida. Sí, sí, no. Lo dijo desde New Jersey, un amigo. Hay protección a todos los trabajadores. Quiero que la gente que está allá me escriban. ¿Por qué están escribiendo? Vamos a ver, 4438 dice, yo quiero saber dónde está el candidato del PLD porque siempre sale el señor Abigail. ¿Cuál es ese? Abigail, dando la cara por el país. ¿Quién es? Abigail. El 5599, buenos días equipo. Es preocupante el hecho de que el Ministerio de Salud Pública no le ha previsto de ningún tipo de protección, enfermeras, enfermeros, médicos. Y recordemos que estos son los que reciben los ciudadanos que están infectados. Tenemos una llamadita, vamos a ver. Sí, tenemos una llamada. Buenos días. Bueno, ¿cuántas llamadas? No nos va a dar tiempo para el mensaje. Buenos días. Sí, buen día. A su orden, un día. Si el gobierno fuera otro, tomara medidas en esos sueldos de lujo y le bajara un 20% a todos esos sueldos grandes que él tiene. Estoy de acuerdo. Sí, muchas gracias. Sí, y lo que dijo Lionel, también estoy de acuerdo. Vamos a quitarle partidas a los otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Deportes, que no va a estar haciendo nada ahora. Quítanle esos cuartos. Lo que dijo Luis también. El ministerio, el ministro de la Presidencia, no sé qué hace con el presupuesto. Con Luis Abinadero, una parte. No sé qué hace con ese presupuesto del tamaño del mundo. Publicidad, quiten eso y déselo a la gente. Bien, continuamos. Los 14 millones diarios, tú dices. Sí, orienten el pueblo, orientenlo. Sí, mira, vamos. Bueno, con Luis Gabriel. Luis Gabriel dice, nos manda esta... ¿Quién le quitó el cuarto? Yerjan. Ah. Buenos días. Tenemos una llamadita. Buen día. Sí, buen día. ¿Estás preguntando, Juan Pablo pasó entonces? No. ¿Juan Pablo sacó cuánto voto? Se me descargó el teléfono, señores. Como 800 votos sacó Juan Pablo. Continuamos con Gabriel de la Yagüiza. Dice lo siguiente. De mañana.